Elías Santana está con Juancho Fígalo en el Solidario de la Televisión. Tenemos otra consulta. La vecina Omaira Padrón, desde San Antonio de los Altos, te pregunta, ¿cómo reflejar bolívares y dólares de manera correcta para nuestros vecinos en el recibo de condominios? Se utiliza... Ah, por cierto, hay una nueva decisión que obliga a que todas las instituciones financieras utilicen el dólar, el valor referencial del dólar del Banco Central de Venezuela. Qué bueno que salió esta disposición. Eso permea, eso deriva también hacia nosotros en los condominios. No inventemos. Cuando decidamos, que lo tenemos que decidir, utilizar el dólar como un valor referencial externo, acordemos que vamos a usar el marcador del Banco Central de Venezuela. ¿Cómo lo reflejo? Usted, por ejemplo, dice, al día de hoy usted debe 10 millones de bolívares. Eso, en dólares, según el marcador del Banco Central, hoy 27 de enero, eso significan 8 dólares. Muy bien. Cuando esa persona va a pagar, debe pagar 8 dólares al cambio en bolívares, si quiere hacer la transacción en bolívares. Esa es la manera. Usted lo refleja de esa manera, que sea claro, que sea sencillo para toda la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!